38 días lleva el paro camionero en todo el país y ha sido enmarcado con un sinnúmero de actos vandálicos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció las acciones que se tomarán a raíz de estos hechos. Vamos también a habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga. Vamos a establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieran trabajar. El presidente además indicó que no se permitirá que los precios de los alimentos se incrementen a raíz del paro y que los líderes de esta protesta sigan fomentando la violencia. Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales. Cancelar la licencia de operación a los propietarios y a las empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos. Por otra parte, el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, señaló que judicializarán a 60 personas en el marco de estas protestas y además se priorizará a la investigación de Pedro Aguilar, uno de los líderes. Contra el señor Pedro Aguilar existen varias investigaciones en la fiscalía, todas relacionadas con temas de transporte. Sí, entiendo que hay una muy avanzada por el tema de unas irregularidades o presuntas irregularidades en el proceso de chatarrización de vehículos. A partir de hoy se duplicará el número de efectivos en las carreteras a 59 mil hombres, quienes acompañarán las caravanas de transportadores y cuidarán las vías.